Dicen que las cantigas de Santa María son el libro favorito de Alfonso X. Por eso he creído que sería un tributo idóneo adaptar diez de los mirados más interesantes de las cantigas para que el rector no debe nunca disfrutar plenamente de las dichas y desdichas del siglo XXX y así con alegría continuar el llegado cultural a su fin. Y ese esfuerzo ha culminado en este libro, que está aquí también. Como ejemplo de mi obra voy a leer un fragmento de cuentos que corresponde a la cantiga 42 que puede removerse hasta el imperio romano. Tiene una muy larga traducción. Un joven alemán está muy enamorado y se va a casar. Su novia le ha dado un anillo de la alianza. Encontramos a nuestro protagonista un camino de ver si su nueva casa está en la vista para después de la boda en el julio. Se titula mi esposa, Gloria San. Apenas tereozo aquella noche con la emoción, a la mañana siguiente caminaba ilusionada, rogando el anillo mientras ya mudaba por la ciudad. Ya estaba a mitad de camino hacia la nueva casa, cuando oía a alguien que me llamaba con mi nombre. ¡Baltram, eh, Baltram! Cinco de mis amigos me saludaban con la mano de Fester y matan. ¡Hemos oído que te vas a casar! ¡Dios mío, ¿en qué estás pensando? Dijo Raimond, abrazándome gravemente. Pienso que quiero pasar mi vida junto a Fester. Es hermosa, por si no os habéis dado cuenta, y mi familia ha dado su consentimiento. Resultaron casi todos. Seguramente, yo les parecía demasiado serio. ¡Qué desperdicio de juventud! Dirí, se la metió Sival. Pero yo solo sentía satisfacción por el giro que daba en mi vida. ¿Qué se parece si vamos a jugar a la pelota una última vez, mientras aún estamos sinceros? Pero ahí, él se viva. Sival tenía el baño y la pelota. Probablemente había ido a jugar un partido, me hubieran visto o no. La propuesta divertida de mis amigos me animó y muy pronto estamos en el espacio de la iglesia. Era un lugar despejado en el que muchos ciudadanos paseaban a todas horas del día y tenía el espacio perfecto para lanzar la pelota y correr para cogerla. Sin embargo, no me había olvidado de la vida de Fester. Estaba tan cubrido y listo. Y daba tan bien que no quería que se me cayera o se haga el gaste mientras jugaba con mis amigos. No tenía encima de un numerero, de una bolsita y no imaginaba dónde pudiera meter al anillo. Entonces, aquí, estaban reformando el ácido en la iglesia. Y debían haber movido la estructura para mantenerla alzada de las obras. Había visto a la reina espiritual en el mundo de su edad. En su nicho dentro de la iglesia, muchas veces antes. No estaba bien la hermosa, iluminada solo con penas, colocada a la veredistancia entre la puerta y el rosetón. Pero en la urna fina, de debajo de la vera, a la luz del día, arrojaba su máximo futuro rostro, el vero blanco y la corona de oro de San Marío. Dejando un brillo en sus ojos y resaltaba su bienes sonrisa divina. Su arreola azul con testigos rojos parecía girar sobre el eje de su cara, como las estrellas en el cielo. Su capa roja y sus únicas tur se extendían vaporosas sobre el trono pintado en oro. Tenía a su niño sobre un lado de su regazo. Y con la otra mano sostenía el oro de la tierra con el lugar y el dedo índice. Los otros dedos estaban doblados hacia su palma, pero su dedo venía y se levantaba, elegante, como si estuviera asistiendo a su marquete. Era el lugar perfecto para proteger a la niña de este. Miré hacia mis amigos que he tomado sus posiciones y de forma exagerada me arrojé ante la estatua. Y a papá llamando la atención de estos. A partir de este día, la otra mujer a la que he llamado no significa nada para mí, dije para que me oyeran todos. Quería que supieran que, aunque iba a casarme, todavía tenía sentido de humor. Quiero proclamar ante Dios que mis ojos nunca han visto tanta belleza. Por eso, de ahora en adelante, seré uno de vuestros siervos. Os ofrezco este hermoso anillo como garantía de mi promesa. Deslité el anillo por el dedo me guí que era la imagen, donde parecía cómicamente grande y fuera de lugar. La risa de mis amigos me animó, así que puse mis manos en falsa oración y dije, ¡ah, de María! Ya he llevado bastante tiempo a rodearlo, así que me puse en pie y me sacudí la suciedad y la hierba de la túnica. Mis amigos gritaron algo y vinieron corriendo hacia donde me encontraba. ¿Qué? Pregunté. Con sus manos, rengotéme y no volver la cara hacia el dedo de mi piel de Santa María. No estaba ya levantado. Se había doblado hacia la palma como los otros, dejando atrapado el anillo. ¡Santa María, protegedme! Dice, uniéndome a la locura de mis amigos. Agarré el dedo para ver si podía abrirlo y recuperar el anillo de este, pero estaba fundido en la mano con gruesas capas de pintura, como si me colguiera el estado abierto. Cuando me hizo una risa de la estatura, parecía ahora absolutamente activa. Miré a mis amigos muriendo de su ayuda, pero habían salido corriendo, dejándome solo. En su lugar había una pareja de ancianos cogidos del rato que observaba mis manipulaciones como el rey me ocurrido. ¡Ayudadme! ¿Qué puedo hacer? Les pregunté. ¡Necesito recuperar mi anillo! ¿Le ofreciste ese anillo a la reina del cielo? Parece que lo ha acertado mi hijo, hijo de hombre. La mujer tomó mi mano y me dio unas pandaritas. La suya estaba bien, no había anillos. Al contrario, pero mía. Ahora te interese a Santa María. Él es ingresado en el monasterio del Fister. Inmediatamente, añadeó el marido. ¡Hacerme monje! Me lamenté. Nunca se me había pasado por la cabeza tal cosa. ¡Pero voy a cazarme el lunes! Despídete si quieres, pero está claro que no hay otro dios. Dijo la mujer, sopándome. Fui corriendo desde el patio de la iglesia sin detenerme hasta la casa de él. Me abracé fuertemente a ella, y mientras soy osada sobre su hombro le dije, ¡Lo siento mucho, mi amor! ¡Tengo que ingresar como un monje! ¡Bien! ¡Bien, dices, ya fue todo loco! Dijo, apartándome. ¡Has tenido la pared de los ancianos en el patio de la iglesia! ¡Me han dicho que tengo que ingresar en la orden del Fister! ¡Eso no tiene sentido! ¡Has perdido el juicio! ¡Vas a casarte conmigo el lunes! Dijo. Puso mi mano entre las suyas, y me miró a los ojos, haciendo el respirar más consagridente. ¡Lo prometimos! ¡Sí! ¡Así es! Dije. Tomé aire y lo expusé, y el horrible recuerdo intentó a desmanecerse. ¿Tú, le eché de su anillo? Le preguntó el fin. Miré mi dedo desnudo, ahora sin importeza de saber qué había pasado. Lo dejé en casa para mantenerlo asado, si es lo importante que es. De acuerdo, simplemente de acuerdo, de llevar los dos anillos a la ceremonia. Estás segura, quizás debería ir a contestarlo. ¡Dónde, heridas! No lo vuelvas a pensar. Te cuento los preparativos que estamos haciendo para el banquete de boda. ¡Sí! Lo siento, dije, con un suspiro que dejó salir el resto de mi confusión. Y le termino para regresar la casa que mi padre ha comprado para vosotros. ¿Quieres acompañarme? Su padre dio su consentimiento, y mientras hacíamos el resto del camino cogidos del plato, ella me hablaba de los preparativos, con los cocineros y panaderos. Y como bordaba su vestido con la ayuda de sus amigas y sus madres, me sentía perfectamente tranquilo tras aceptar su decisión. El lunes, asistimos a misa en la capilla, donde la estatua de Nuestra Señora normalmente se encontraba. Nadie de boda pasaría al patio donde la imagen abordaba mi postura de la reforma, y tampoco yo me atrevía a comprobar si la niña estaba hoy en su vida o no. Mientras él y su familia se ocupaban de libros preparativos, yo buscaba por toda la ciudad una alianza como la que había perdido. Al final, mi padre me dejó una de sus monedas de oro, y la llevé a un porter que me accedí de susiones previsas. Aquella espera, robándome el amigo así que finalmente quedó como el que me regaló este, fue con mucho, la más larga de mi vida. Después de las obracciones, salía a esperar un grupo a la puerta de la iglesia, intentando convencerme de que estaba nervioso por ver a mi prometida, por la fiesta y también por la noche de bodas. Pasaba los anillos de una mano a otra, que me hicieron hacerle a jalas en un diálogo y se han abrazado. Todos mis familiares, mi madre, mi padre, mis tías, mi tío de Nuno, mis abuelos, mis primos, vinieron a esperar conmigo. Entre la multitud, mis amigos dejaron a la pelota y saludaron. ¡Eh, Valtran, reírte que te habías casado con una estatua! Gritó, sí, Valtran. Contuve la respiración por mi momento, pero parecía que nadie más lo había oído. Estaba salvo. Es que niegó a la plaza, rodeada por todos sus parientes que cantaban. Llevaba un inventario azul y un matrimonio, ambos guardados en el robo. No estoy seguro de cuántas y preste oro rodeaba su cuello. Sobre su cabeza llevaba una liadema dorada que asemejaba a una corona. El sol hacía resplandecer los adornos, aunque eso no necesitaba nada para gritar. Me fijé en su sonrisa y en sus ojos resplandecientes. Dije lo que tenía que decir. Nos colocamos los anillos, reglamos el trigo droguero sobre nosotros entre grandes abrazos. Un poco de su vez desfilamos por las calles. En las afueras de la final estaban preparadas las mesas de paquete, cubiertas con manteles de un azul brillante, lapis trincheros, copas sojeras y lo que parecía cientos de pintas llenas de cerveza, con todo y se vino, colocados en los ojos. Un palacio. Como ese y su familia habían organizado todo, también me dediqué a disfrutar de los buenos deseos de las dos familias, de la música de los lugares, de las canciones en tanto medios musicales, de los dos amigos, del baile, de la abundancia y comida, y de la gran cantidad de bebida. Había anochecido mucho antes de que Ersen y yo volviéramos projetando a nuestra casa y aceptárselos los últimos regados quebramos de nuestros padres. Cuando estuvimos aquí solos, nos desnudamos y nos fuimos a la cama. Debería haber sido la primera vez que venía a Ersen, pero la luz de la llamación que no era. Ella bajinaba con su mano, con su pecho. ¿Quieres descansar? Me dolió antes de que terminara la pregunta. Pero no hubo descanso. Mis extremidades estaban sobrecargadas incluso en el suelo. Eran como si yo estuviera poniendo Alejandro Mediado, que nunca se cansaba, nunca les fallecía. Y de pronto, Santa María estaba ante mí. La reconocí porque vestía exactamente igual que la estatua del patio de la iglesia, de rojo y azul, con una corona de oro y una oveol azul y roja, que la furtilla con sus destellos, que irradiaba alrededor de su cabeza. Sus ojos eran como brazos tan bienes, y el absoluto sonría. Cuando desató, subió a voz sobre mí. ¡Ay, mi mentiroso, falso! ¿Por qué me abandonaste, Tomás, de esposa? ¿Has olvidado que me diste el anillo? Alcó la mano, y el anillo brillaba en su pelo, me dije. Se llenaba como si se hubiera prohibido para siempre, formando un tránsito de su alrededor. Debes abandonar a tu mujer y venir conmigo al lugar que yo te abandene. Si no lo haces, sufrirás angustia mortal hasta el fin de tus días. Grité y me desperté. Estaba en la pala de sudor, y tenía el cuello tan dolorido como si se llevara cargando a la espalda toda la cerveza y todo el vino que había bebido. Apenas sabía lo que era el sufrimiento, y ahora tenía que sufrir angustia mortal hasta el día de mi muerte. Aún era de noche, pero la luz de la luna entraba por la ventana que habíamos dejado abierta, entonces contemplé a esta instrumentación por conmigo. No parecía que yo hubiese gritado de verdad, pues ella descansaba en cama. Aparté, aparté el papel de sus ojos y sentí su cariño. No, diaba, un arma era mi esposa. Ninguna estafa agrada, fruto de mi sueño, podría obligarme a dejar de amar ya. Dejé mi mano sobre el conmigo y me dormí. La Virgen Gloriosa estaba entre nosotros, encima de las alas. No podía ver ya a mi esposa terminada. Los ojos de Santa María arrojaban luz más fría que la de la luna, y cogía la mano que yo había dejado sobre ese hijo. ¡Eres barbado, falso y desreal, me oye! ¿Por qué me dejaste sin sentir siquiera vergüenza? Su voz resonaba con todo el poder de los cielos. No me dejaba espacio para pensar, mucho menos para responder. Me torció la mano dolorosamente. Si deseas mi amor, te levantarás ahora mismo de esta cama. Me acompañarás antes de que salga el sol. ¡Date prisa, vístete y sal de nuestra casa, sal! Esta vez, ni siquiera me grité. El temor me empujó a separar las saunas y buscar mi ropa. Me puse los pantalones bajo la luz de la luna, dejé mi anillo y paso en el alféjar, y me calcé las botas sin atreverme a mirar a Ashley ni decirle nada. Tenía la esperanza de que comprendiera que de esta forma estaba salvándonos a ambos instrumentos insoportables. Me puse la tónica al cruzar la puerta sin saber hacia dónde iba. Mi único pensamiento era seguir las órdenes de la reina espiritual tan pronto como me fuera posible. Me di prisa en cruzar las calles vacías mientras mis vecinos dormían en sus casas, ajenos a la necesidad de dejarme que yo solo sentía. Dejé atrás las mesas con los restos del banquete de nuestra boda, aún por limpiar, copas vacías, odores, eslizados, altas pilas de blancos, no los conversos. Durante más de un mes, el rey por el bosque, basando solamente en la pierna gloriosa, lo que me tiraba de sentir hambre y cumplió. Atrapé a los peces, le rebusqué a los huesos y hojas para comer, le dejé caminos y lo me iba con ramas, parliñando los ojos de atuante, muchas de las que me lo quedaron. Cuando mis mamás rodaban mi cuerpo como una bandera tan dentro del bosque, encontré una envidia a otro lado del bosque. Los cuatro nombres me miraron y me hicieron entrar inmediatamente para cuidarme. Asomaron un poco de gachas y de reta. Y recuperar a los de reta. Les dije que quería servir a Santa María durante el resto de mi vida. Y así he hecho, teniendo el trabajo de oración. Cuando llegue mi hora, no dudo que la Madre Baviosa volverá a dormir. Y esta vez me llegará a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!